Bien amigos, vamos a hablar sobre los proyectos sociales que se están beneficiando algunas comunidades del municipio de Liure, específicamente la aldea de Santa Cruz y sus lugares aledaños. Vamos a platicar con el señor alcalde sobre esta reunión importante que han sostenido el día de hoy. Señor alcalde, importante esta reunión que ha tenido con la población de Santa Cruz y sus diferentes caseríos. ¿Qué proyectos fueron tratados este día? De mi parte fui agradecido con la comunidad de Santa Cruz porque mi prioridad, lo que les decía, el pedazo de carretero, Panteón, Zamalabaire y se logró, gracias a Dios, por las pasadas de nuestros amigos, les agradezco muchísimo. La ampliación de Liure a Carayagua lo veo también que se va a lograr, entonces pienso que va a ser algo bien para la comunidad, igual que el proyecto de Paso de los López. Pienso que también solo tenemos una persona que nos vino a la reunión, que es Don Mateo, y yo pienso que nuestra gente que piensa en el desarrollo de sus comunidades tiene que también poner un poquito de arena. Observamos que fueron convocados los principales propietarios de propiedades en algunos tramos de carretero, específicamente el caserío del Tablón a Zamalabaire, y ellos están apoyando al 100%. ¿Esto les motiva a ustedes a seguir impulsando mejores proyectos sociales en el municipio de Liure, específicamente Santa Cruz? Perfecto, aquí como lo repito, aquí en la espalda tenemos el centro de salud, que para mí es un proyecto buenísimo, que hizo el alcalde anterior, y uno como alcalde ahorita tenemos que seguir los movimientos buenos para nuestras comunidades, para que así tengamos buena educación, buena salud, y tengamos desarrollo para las comunidades. Bueno, y con el proyecto de la carretera del Tablón al cementerio a Zamalabaire, pues ya prácticamente está consolidado. ¿Qué pasa con la reparación de la carretera del libre centro a Santa Cruz? Esa tarea queda usted con Santa Cruz, el Tablón, que lo que le decía usted en las reuniones, buscar los dientes de propiedades para donde es parte angosta, buscar la amplitud, porque nosotros como alcalde no tenemos la capacidad de estar comprando tierras para hacer más amplitud, lo que es la carretera. Esa es tarea que le queda a la comunidad, porque nosotros con lo poquito que podemos y queremos, decimos presente. Así es, aquí lo que se necesita pues ampliar las alcantarillas, y para eso pues los dueños de tierras también tienen que ceder un poquito en aquellas partes donde se necesite espacio. Perfecto, perfecto, como lo repito, lo vuelvo a recalcar, yo le agradezco mucho a la comunidad, a nuestra gente aquí presente, las que invitamos vinieron, y eso que usted dice, ese es en bienestar para la comunidad, y las alcantarillas son las que mantienen las carreteras en buenas condiciones. ¿Dentro de cuántos días vamos a tener las máquinas ya trabajando en Santa Cruz, señor alcalde? Si Dios lo permite, no pega otra tempestad, de lo que es de la lluvia, en un aproximado de 15, 22 días, decidimos presente aquí con las máquinas. Nada más que empezaríamos del Espino para acá, ¿verdad? Pero entre unos 20 días por mi tarde, ya estamos aquí presentes con las máquinas. Para la comunidad de Pajos López, ¿qué proyecto se puso de acuerdo en esta reunión? Mire, como se lo repito, una máquina esa, a nosotros nos cobra 2.500 lempiras, la hora, tenemos que aprovecharla, llevarla de regreso trabajando. Por eso le damos a nosotros, vine a quebrar de agua, arrancar una parte de bolasteres, para que nos traiga acá. Y después llevarla rodando por Pajos López a salir a tierras coloradas, aprovechando la máquina, para que no vaya cobrando y sin trabajar. Bueno, muchísimas gracias, señor alcalde, por esta proyección hacia Santa Cruz. De igual forma, por llevarlo a cabo esta información. Gracias, gracias, estimado de mi parte. Así es, hemos hablado con el señor alcalde del municipio de Liure, no podemos tener más información que estar satisfecho, porque dentro de 15 días, posiblemente, tengamos ya la maquinaria trabajando en la carretera que del Liure Centro a Santa Cruz, nos conduce, de igual forma, de este caserío del Tablón a San Malabaire, un proyecto anhelado por muchas comunidades, no solo por el Tablón, San Malabaire, sino que por todos los caseríos que conforman la aldea de Santa Cruz, incluso, los amigos vecinos de la aldea de La Paz. Paisanos, Natividad González. ¿Qué esperanza hay para el caserío del Pablo López con la posible construcción de la carretera para la comunidad? No, hay una esperanza porque hay que aprovechar, como dijo el señor alcalde, la oportunidad que la máquina está acá, y bueno, ahí, si ya los dueños de tierra no dan la acción, yo creo que se perdería, porque hay que lograr ahorita porque al menos está empezando, como dice él, a reunar para poder hacer los proyectos. ¿De acuerdo a los sondeos que ustedes tienen como habitantes de Pablo López, están los dueños de propiedad por donde pasará la carretera dispuesto a ceder la parte de tierra que necesita? Sí, porque aquí andaban la mayor parte, cuatro parece, solo sería con el señor Mateo Herrera, y a un dado caso que nos tocaría, pues directamente no sé en qué condiciones se quedaría, porque solo sería una partecita de ahí, de Doña Jacinta, ante los hipotes de Ginao Silvino. Muchísimas gracias, hermanito. Vaya, buenas tardes, felicidades, Octurio, que siempre estás colaborando directamente con la comunidad y la aldea. Gracias, hermano. Vaya, feliz tarde. Vaya, igualmente. Vamos a hablar con la paisana Marillita. ¿Cómo ve el proyecto de carretera que del caserío El Tablón nos va a comunicar a San Malaguayre y luego al cementerio general de la aldea Santa Cruz? No, yo lo veo que es un proyecto muy bueno, satisfactorio, y que nos va a favorecer a las comunidades. Miramos, Marillita, que la mayor parte de los dueños de propiedad, ya que ya dijeron que están de acuerdo para que la carretera pase, ¿qué le decimos a las otras personas que también tienen que apoyar para que se pueda ampliar la carretera del libre centro Santa Cruz? Gracias, don Camilita. Así es, que tengan una mente positiva, que no sean negativos y que vean por el bienestar de las comunidades. Gracias, Marillita, Pérez, González, que nos ha hablado en esta reunión que ha habido aquí en el caserío El Tablón, aldea Santa Cruz, donde hemos visto que se han reunido una buena cantidad de personas en los diferentes caseríos como Samalaguayre, Quebrada de Agua, Travesía, El Tablón y otros lugares. Específicamente, pues esta reunión ha sido con los dueños de propiedad del camino hasta hoy que conduce del Tablón a Samalaguayre, donde pasará pues lo que es la carretera que va hacia el cementerio general allá, cerro conocido como Cerro Bonito. Y de igual forma, pues han habido buenas noticias y esto es lo que les hemos llevado a ustedes desde Santa Cruz, Liure, en el municipio de Liure, Departamento del Paraíso.